La obra de la remodelación de toda la pileta del Hospital de Rehabilitación Dodroski era una obra muy importante que teníamos que desarrollar teniendo en cuenta que la fachada parecía estar bien pero nos habíamos encontrado con un techo sin tensores, inseguro y nos dimos cuenta para poder hacerlo nuevo y hoy la verdad que no solamente queda mucho más lindo sino que también tiene el techo panorámico para ahorrar energía para recircularla con los sistemas para poder obviamente sacar la humedad y convertirla en lo que es calefacción también mirando el tema del piso, los aparatos que van dentro de la pileta ya para que la gente que no pueda hacer la rehabilitación por fuera lo haga dentro del agua y estén dentro del agua así que muy felices del avance de esta obra que va a ser muy importante para un montón de gente que viene al Hospital de Rehabilitación y que necesita esto sumado que hay muchos que tal vez hacían la rehabilitación que hoy están yendo a los diferentes polideportivos donde tenemos pileta para continuar con este plan de recuperación seguimos con una impronta de seguir adelante de seguir con la planificación, de seguir con la ejecución de obra para que mucha gente y mucha gente más porque se amplía la capacidad hoy con los polideportivos que tenemos para lo que es rehabilitación más compleja bueno se hace acá, lo que es más tranquilo se puede derivar a lo que es las áreas de los polideportivos así que eso nos pone muy contentos de poder llevarlo adelante